Bien, Ismael Bermúdez está con nosotros para analizar esta situación, el cambio del Secretario de Comercio Interior y también fundamentalmente la inflación, cómo va desarrollándose en lo que va del mes de mayo. Ismael, gracias por estar. No, no, al contrario, bueno, efectivamente la inflación se lo llevó puesto a Feletti, algo que ya se lo da por descontado porque ya inclusive los datos de este mes vienen muy pero muy mal, van para arriba, se calcula que la inflación podría ser de este mes de arriba del 5%, muy por debajo de todas las expectativas y las proyecciones están dando por arriba del 70% anual. Aquí juega un elemento muy pero muy importante que es la inflación internacional. La inflación internacional no para, está yendo para arriba. El INDEC lo mostró claramente cuando dio a conocer los datos de comercio exterior y en los datos de comercio exterior que es lo que surgía, los precios de los bienes primarios en dólares y los precios de los alimentos y los precios de la energía que son las cosas que la Argentina exporta e importa siguieron yéndose para arriba e impactando duramente sobre la inflación interna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recién Mariana leyó en la carta que decía que a partir, Feletti decía que a partir de la crisis de Ucrania era necesario reforzar las medidas para desacoplar los precios internacionales de los precios internos, algo que estaba totalmente, digamos, desaconsejado por el ministro Guzmán y con fuerte resistencia del sector empresario. Lo que llamó la atención es que en los últimos días Guzmán se reunió con el Círculo Rojo. El Círculo Rojo son los grandes empresarios, especialmente aquellos que están vinculados a la energía y al sector petrolero. Es un dato muy pero muy importante. Y evidentemente ahí se volvió a plantear nuevamente el tema de la inflación, el tema del cumplimiento con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el tema de que había que liberar el precio de la energía, que es una de las cuestiones que están ahora planteadas con mucha, mucha fuerza. Ahora, la pregunta de Ismael es, a partir de este cambio de nombres, ¿qué pasa con la política? Porque Feletti era el funcionario, en definitiva, que planteaba que había que desacoplar precios internos de los externos y una de esas herramientas era, por ejemplo, la suba de retenciones. En algún punto incluso llegó a plantear retenciones móviles. ¿Cuál va a ser ahora la política si todo queda en manos de Guzmán? ¿Que no va a haber cambios? No, no, se supone que va a haber cambios y cambios en la dirección que vos justamente estabas apuntando. Ya el tema de las retenciones me parece que el gobierno lo dio por cancelado. Primero, porque a pesar de que hubo retenciones, los precios siguieron para arriba. Y en segundo lugar, ya se dijo claramente que no va a haber nuevas retenciones y por lo tanto es muy probable que la inflación siga su curso. Ese es el peligro que tiene Guzmán. El peligro que tiene Guzmán es que ahora toda la responsabilidad de la inflación interna recae por completo sobre sus hombros. Ya no está el tema de que está dividida la función del Ministerio de Economía respecto de la Secretaría de Comercio. Secretaría de Comercio está bajo su órbita y él tiene que dar cuenta y lo tiene que hacer en condiciones muy pero muy difíciles porque vuelvo a señalar, la inflación internacional está pegando un nuevo salto y eso golpea muy duramente a la Argentina y por eso todas las proyecciones de inflación están yendo para arriba. donde tenemos que poner el ojo ahora creo que va a ser en el tema de la Subsecretaría de Energía. Después de Feletti viene el turno de la Subsecretaría de Energía por el hecho de que está planteado el tema del aumento de las tarifas de los servicios públicos. Y la segmentación también. Y la segmentación y ahí sabemos que hay roces muy importantes entre el ala K y el ala que monitorea todo el Subsecretario de Energía con el de Guzmán y con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que nos va a dar un indicio de si Guzmán va a seguir avanzando en tratar de homogeneizar, digamos, el equipo económico es si la órbita de la Subsecretaría de Energía también pasa bajo su dependencia. Ahora, las reacciones, al menos las repercusiones en los economistas que opinaron después de que se conoció que Guillermo Ján va a ser el nuevo Secretario de Comercio, dicen no hay plan económico o rumbo económico y por lo tanto, y también sumado a la inflación internacional coincidían los economistas en que la inflación seguirá en alza por más del cambio del Secretario de Comercio, ¿no? Sí, bueno, este es el grave problema. Acá hay un problema, digamos, que escapa en parte a la política económica. Respecto de que no hay plan, que dicen muchos economistas, Guzmán lo que dice, sí, hay un plan. Es el que tenemos acordado con el Fondo Monetario Internacional. Y Argentina aparentemente pasaría el primer examen con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual él dice, no sé, yo tengo la cobertura, tengo un plan. El tema es que aquellos que critican a Guzmán porque no tienen un plan, tampoco ofrecen un plan alternativo. Lo único que hacen es decir, no tienen un plan, pero no ofrecen un plan alternativo. Y otros más extremos que ofrecen planes alternativos, como el tema de, bueno, cerrar el Banco Central o quemar el Banco Central o dolarizar la economía, llevaría al 2001, sería un juego de niños en relación a la crisis que desataría una dolarización. Porque como hay muy pocos dólares hoy en el Banco Central, si vamos a transformar los pesos que tenemos todos nosotros, que tenemos en los bancos, a dólares, necesitamos un tipo de cambio de 600, 700 pesos. Es decir, se abriría una devaluación impresionante y saltaría por los aires todo el tema de la inflación interna. Ahora, Ismar, la incógnita es qué medida concreta puede tomar ahora el nuevo secretario de Comercio. Porque hay tiempos que lo corren y hay medidas inmediatas, como pueden ser las retenciones, que ahí están coquetiendo. Bueno, ya dijeron que no. Bueno, pero puede subir, si quiere Alberto, tres puntos, la del trigo, por ejemplo. No, no lo está haciendo, pero podría. Y si quieren, dar la batalla en el Congreso. Bueno, pero si no lo hicieron... Se puede ir a perder una votación también. Pero más allá de eso, cupos de exportación, digamos, ¿qué medida te imaginás que el nuevo secretario de Comercio va a tomar para ahora, para lo inmediato, que es lo que necesita el bolsillo de los argentinos? Creo que para lo inmediato no tienen medidas, porque justamente para lo inmediato lo tenían a Feletti con el tema de desacoplar por la vía de las retenciones o eventualmente por los cupos. Eso fue lo que fue cuestionado. Permanentemente le cuestionaban a Feletti que iba en dirección a establecer cupos y tenía una resistencia de todo el sector de campo y de todo el sector exportador. O sea, lo que tenemos que esperar es más inflación. Yo creo que inevitablemente sí, o lamentablemente sí, y evidentemente los datos de mayo lo están confirmando, y el hecho de que estos mismos economistas que critican que no hay plan económico, por otro lado, cuando el Banco Central hace ese relevamiento de inflación, todos los meses le agregan 3, 4 o 5 puntos a la inflación proyectada hacia adelante y ya estamos prácticamente con proyecciones del orden del 70%. Bien. Gracias.